Jacinto Vera se cría en el campo uruguayo. Va a recorrer de a caballo todo el país en el momento que no había caminos. Era un joven, cura, misionero, cercano, pegado a los más pobres. Va a crecer y va a desparramar la fe por todo el campo uruguayo. Y llega a ser nuestro primer obispo. Celebremos su beatificación el próximo 6 de mayo en el Estadio Centenario.